Este 4 de septiembre vence el plazo para el registro voluntario de armas de fuego. Hasta la fecha, solo el 50% de la previsión declaró la tenencia legal de armas, lo que indica que el avance de este proceso es lento. El ministro de Gobierno, Óscar Romero, asegura que el registro a nivel nacional ayudará a fortalecer las tareas de seguridad ciudadana. Esperemos que en estos días, bueno, se pueda completar todavía el porcentaje restante. Ha sido muy lento el registro, de repente también por el hecho de que el carácter de las personas hace que muchas veces esperen los últimos días para hacerlo, ojalá que sea así.